¡Hola! Me llamo Sara y hoy voy a presentar el producto de MedicoZone. MedicoZone es una palabra que es med de medical, co de cosmético y son de personas. Eso significa que estamos realizando productos por medicales, por personas y que también tienen cosmética dentro. Hoy voy a presentar ese producto y ese producto es un producto que se llama Duo Leaf y tiene como una combinación de Haifu y Ariefe. Es el primer producto en el mundo que tiene esta combinación. Entonces eso no solo es bien por las arrugas, pero también es bien por el brillo de la piel y también para regenerar la piel y todo dentro de las células. Voy a presentar entonces el producto y también les voy a dar una demostración del producto. Primero quiero decir que con el Haifu eso es para mejorar las arrugas y el RF que es altas frecuenciones, eso es para regenerar las células por el Haifu. Eso significa entonces que podemos hacer de todo solo con un producto. Tenemos aquí un cachucho y lo podemos poner y sacar como queremos. Uno es para meter el Haifu y el otro es para meter la alta frecuencia. Así que voy a demostrar cómo funciona el producto. Aquí tenemos el producto y ahora tenemos el tapón puesto este como lo podemos mirar. Entonces para utilizar el producto hay que meter un poquito del gel sobre la piel. Cuando ponemos el gel sobre la piel aquí tenemos el power button. Para apagarlo lo ponemos dos segundos y está apagado. Después aquí tenemos el botón shot. Cuando damos al botón shot el botón va a dar shots como disparos. Y cada vez que da disparos es como el producto dando disparos a la piel. Y también aquí tenemos otro botón. Eso es para cambiar del cachucho. Así que voy a dar una demostración. Solamente la ponemos. Hay que tener cuidado porque la tenemos tenemos que poner justo a la piel para que no hay problemas. También tenemos que tener mucho cuidado de no ponerlo en el ojo o en la zona de la boca. Porque podemos tener hay que tener cuidado con esto. Y entonces hay que dar al botón shot. Y cuando das al botón shot va a dar disparos hasta diez disparos. Y entonces para si acabamos con todo hay que limpiar el gel de la cara. Y después ya damos a apagar y está apagado. Hay que tener cuidado con el producto de no quedarse en un punto. Y hay que dar círculos cuando utilizamos el producto también. Después para cambiar el cartucho simplemente damos al botón. Lo tenemos que limpiar y después ya tenemos el otro producto. Simplemente lo ponemos. Es muy fácil de utilizar. Y eso también es lo mismo. Damos al botón apagar, encender, damos al botón encender y apagar. Es el mismo botón. Después aquí también tenemos el shot. Así que también lo podemos usar. Y así da shots. Y también con ese botón podemos cambiar el cartucho. Damos también círculos con ese producto. Es muy importante de moverse cuando hacemos este producto. Porque si no podemos tener problemas con la piel. Y también para apagarlo al final cuando acabamos. Ese también necesita un gel. Pero cuando acabamos también damos al botón. Y ya está. También tenemos varios pasos. Pero podemos ajustar los pasos como queremos. Ahora lo más importante también de ese producto. Es saber que lo podemos hacer cómodo en casa. Así que no tenemos que ir a una oficina. No tenemos también. No tenemos que perder tiempo. También con estos días con el COVID. Es un poquito más difícil salir de casa. Pero este producto lo podemos hacer muy cómodo en casa. ¿Sabes? Mirando una película. Así que es muy, muy, muy cómodo de utilizar este producto. Es un producto que también tiene muchas patentes. Y bueno, muy fácil de utilizar. Y a tenerlo en casa. Es genial de tener ese producto. Las personas de media edad o con más edad. Pueden utilizarlo. Pero también gente joven. Pueden empezar a utilizarlo. Como es para mejorar las arrugas. La piel. El brillo y todo. Entonces este producto es Duolif. Yo lo recomiendo. Es un spa en casa. Es como tener un spa en casa. Entonces sí. Yo me gusta mucho ese producto. Y si queréis también mejorar la piel. Ese producto es para vosotros. Muchas gracias. Música. 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 Música.